No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos damos Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enseñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora No llores José Alfredo Aguántate como los hombres Ya vendré ya solita Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera, canta, canta, canta Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enseñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento Se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' qué llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gavilá Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Aunque maldigo Mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confío Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento Se irá en el viento Con mi cantar Y ya que pensando con la cabeza Pa' qué llorar No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi león Guanajuato La vida no vale nada Túpale calzados con abrazo Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña El Cristo de tu montaña Del cerro del cuinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo Y allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado El Cristo de tu montaña Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Que difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, 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 canta Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora No llores José Alfredo Aguántate como los hombres Ya vendré ya solita Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que me llora y me llora Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca mientras mi alma llora Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' que llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gábila Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confié demasiado Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Y ya que pensando con la cabeza Pa' que llorar No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en Mi León Guanajuato La vida no vale nada Túpale cansados con el brazo Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del culinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del culinete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmura la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos damos Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enseñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora No llores José Alfredo Aguántate como los hombres Ya vendré ya solita Si quieres que me arranque el corazón Y ponga junto a ti mi sentimiento Espera, canta, canta, canta Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enseñalo y regresa Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta, canta, canta Palomita blanca Mientras mi alma llora Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento Se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' qué llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gábila Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie es culpa de mi dolor Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Seré feliz Mi sentimiento Se irá en el viento Con mi cantar Y ya que pensando Con la cabeza Pa' qué llorar La verdad es que Se irá en el viento Se irá en el viento Gracias por ver el video. 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 Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cuinete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí no más tras lomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo, paisano, allí es mi pueblo adorado. El Cristo de tu montaña, del cuinete. El Cristo de tu montaña, del cuinete. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Quiero ver el video. Y en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños. Y a llorar por los mismos, y a llorar por los mismos dolores. Y a llorar por los mismos dolores. Saludita, mi amor. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches, ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos, y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños. Y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Gracias por ver el video. Te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas me lleva a la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón enséñalo y regresa. Canta, 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 canta. Que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta. Palomita blanca mientras mi alma llora. No llores José Alfredo, aguántate como los hombres, ya vendré ya solita Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mi sentimiento Espera que termine mi canción, tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, 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 que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, 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 palomita blanca mientras mi alma llora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me arrepiento de haber querido, es porque siempre tuve un rival. Mi corazón tropezó en la vida, con un cariño quizá muy cruel. Una mujer que me dio mentiras, penas y agravios con su querer. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí. Pero aunque vaya desconsolado, seré feliz. Mi sentimiento se irá en el viento con mi cantar. Ya que pensando con la cabeza, pa' qué llorar. Una paloma voló del nido. Tras la paloma iba un gavilá. Esa paloma fue mi cariño y el que iba atrás era mi rival. Aunque maldigo mi mala estrella. A nadie culpo de mi dolor. Si me confié demasiado en ella, toda la culpa la tengo yo. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí. Pero aunque vaya desconsolado, seré feliz. Mi sentimiento se irá en el viento con mi cantar. Y ya que pensando con la cabeza, pa' qué llorar. ¡Vamos!